Iniciamos esta jornada de participación y diálogo dándoles una cordial bienvenida a este acto con el que el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER presenta su rendición de cuentas 2017. Extendemos un saludo cordial a las autoridades aquí presentes. Doctor Esteban Chávez, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Ingeniero Gabriel Arguello, gerente general del Operador Nacional de Electricidad SENACE. Licenciado José Elmedo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Ingeniero Juan Carlos López, gerente de Termo Pichincha. Magíster Ricardo Narváez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Eficiencia Energética e Energías Renovables INER. Igualmente saludamos la presencia ciudadana así como a los directivos y representantes de las entidades del sector académico, científico y energético del país y a los colaboradores del INER. Como primer punto, invitamos a todos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República del Ecuador. Más allá de dar cumplimiento al artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, este evento es fundamental para nuestra institución porque responde a nuestros objetivos y compromisos en el promover conocimiento desarrollado a través de nuestros investigadores para beneficio de la ciudadanía. Ha sido un año lleno de metas alcanzadas y esto nos invita a destacar el apoyo permanente brindado por nuestro ente rector, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través de la gestión de la ministra Elsie Parodi Ocaña. A continuación, damos la bienvenida al magíster Ricardo Narváez, director ejecutivo subrogante del INER, quien hará la presentación formal de este acto y expondrá a su vez los logros que hemos alcanzado en 2017 para el fomento de la eficiencia energética y la energía renovable en nuestro país. Primeramente, buenos días con todos. Es un gusto tenerlos aquí y, como siempre, estar cerca del sector eléctrico, que muchos de los logros que vamos a presentar, de hecho, en esta ocasión es gracias a esa unidad que existe, al apoyo constante a todas las instituciones. Bienvenidos a todos los colegas y autoridades del sector eléctrico, al sector de la academia, siempre vinculado al tema de investigación, por supuesto. Muchos alumnos también míos, es un gusto tenerlos aquí, chicos. Y, sobre todo, a los amigos, a la gente que está interesada en nuestro trabajo. A nombre de nuestro director ejecutivo, Martín Cordobés, es simplemente muy grato tenerlos a todos, poder contar a sí mismo con el apoyo, vale mencionarlo también, de nuestra ministra de Electricidad, El Ciparodi, que se excusó y no pudo estar aquí, pero sabemos que su apoyo constante también ha sido decisivo para los gobiernos que tenemos en esta ocasión. Quisiera empezar un poco contando lo que es el INE, si es verdad, ya nos hemos ido conociendo con forma de avance el tiempo, pero somos un centro de investigación, un instituto público de investigación, así como tenemos otros colegas que también están aquí dedicados a otras áreas. Y, primeramente, nos dedicamos a eso, a generar conocimiento en el campo energético, sobre todo, las aplicaciones directas del uso del recurso energético que tenemos aquí en el país, es la razón de ser del instituto, investigar nuevas formas de energía, buscar nuevas soluciones locales, vincular a la misma sociedad con esas soluciones, es lo que aspiramos siempre. Y, por supuesto, tenemos un eje de parte de generar conocimiento, a largo plazo la misma mitigación del cambio climático, la eficiencia energética y las energías renovables tienen mucho que ver con reducir esas emisiones, sobre todo por el uso de combustibles fósiles que tenemos en el sector. El ahorro energético, el ahorro de los recursos en sí, como hemos visto, ahorrar un recurso, por más abundante que sea, tal vez de energía, es difícil visibilizarlo así en el país, pero es importante tener conciencia sobre la posibilidad que tenemos de agotar el recurso y la necesidad diaria, interante, de ahorrarlo y usarlo eficientemente. El desarrollo de las capacidades locales, el vínculo con la industria, vale mencionarlo aquí, en todos los ámbitos, a veces la misma industria de la construcción, la industria del transporte, también con mucha incidencia aquí en el país, y sobre todo ser ese puente, entre la academia, entre la industria, entre la gente que hace ciencia y tecnología aquí en el país para poder lograr esos objetivos comunes. Al final el uso de tecnología que se desarrolla localmente nos hace soberanos en ese aspecto, usamos conocimiento local, cada vez dependemos menos de lo que se pueda traer de afuera en ese contexto, y por supuesto se genera un círculo virtuoso alrededor de eso. Bueno, brevemente en nuestra línea de investigación, tenemos dos grupos grandes, digamos, el de la eficiencia energética y el de las energías renovables. En el tema de eficiencia energética, ya hemos realizado el alumbrado público, las edificaciones, también, sobre todo, las que usamos, los edificios que usamos todos, la energía que usamos para climatizarla, es un campo muy importante y por supuesto con bastante incidencia aquí en el país. El tema de industria, cada vez más importante en una industria creciente, en un país que busca mejorar su productividad, siempre es importante que esté de la mano este crecimiento con la conciencia del uso eficiente de recursos y con la mejor tecnología para poder lograr ese objetivo. Y el tema del transporte, una industria en sí, una necesidad de todos nosotros, un ámbito que consume bastante energía en relación a los demás aquí en el país y por supuesto que requiere la atención del caso para poderla dejar adelante. En el lado de las energías renovables, las energías renovables no convencionales sobre todo, tenemos a la biomasa, tal vez la que más cercana es al sector productivo, vincular ese uso de residuos agrícolas sobre todo en un país donde tenemos bastante actividad de ese tipo, es importante y sobre todo nos hace más conscientes del recurso energético, de las posibilidades que tenemos, del aprovechamiento de todos los materiales que tenemos a disposición para hacer una producción más limpia, para tener digamos una vida con menos consumo de combustibles fósiles. El tema de la energía eólica que ha ido creciendo bastante aquí en el país, sobre todo la que tenemos en Galápagos, en el corredor central de la sierra, también bastante recurso eólico, esperemos que conforme se vaya avanzando y vayamos viendo la necesidad de energía, se pueda verificar el incremento de la capacidad eólica también. La geotermia, con mucho énfasis en lo que es baja entalpía, que no va tanto a generación eléctrica, sino más bien a usos directos, usos directos normalmente vinculados al sector productivo, ese es el objetivo que tiene a corto plazo el INER en la línea, sobre todo ver cómo podemos ayudar al agro, cómo podemos ayudar a la economía popular y solidaria a través de la geotermia de baja entalpía, otros proyectos que ya les vamos a contar en este contexto bastante interesantes también. Y por supuesto la energía solar, que se habla mucho estando geográficamente en el centro de la Tierra, siempre un recurso bastante abundante aquí, que si lo ponemos a nuestro favor puede aportarnos mucho a la reducción sobre todo de consumo de GLP en nuestros hogares, de combustible en nuestras industrias y da muchas oportunidades al corto plazo sobre todo de desarrollar una industria local alrededor de esta energía. Y una línea que es transversal a todas estas, la de perspectiva energética, bastante estadística descriptiva, bastante matemática a veces, bastantes modelos de lo que puede pasar en el tiempo, en el consumo y la generación de energía. Y sobre todo es una herramienta de planificación para las entidades que usan la información del INER de bastante valía, de esta manera podemos verificar qué tan efectivo es tomar una medida de eficiencia o fomentar el ingreso de renovables en este punto del tiempo, para poder ver su efecto años después y que sobre todo se vea esa reducción de emisiones que es lo que aspiramos todos. La energía como a veces la consideramos viene a ser un campo bastante transversal, bastante multidisciplinario y es por eso que vimos la necesidad de dividirla de esta manera, así como las líneas de investigación tienen esa lógica, estos campos de acción tienen a digamos complementar esas líneas, equipos multidisciplinarios, a veces dos equipos del INER que trabajan en áreas diferentes pueden juntar esfuerzos para sacar un tema de estos adelante. Tenemos al hábitat, si teníamos una línea de eficiencia energética en edificaciones y otra línea de biomasa que puede, por ejemplo, aprovechar la basura como una fuente de energía, como un recurso adicional ya desde el punto de vista productivo, es importante juntar todos esos aspectos para sacar adelante un tema de hábitat que tiene más incidencia y es más integral. Lo mismo en un tema de movilidad que tenemos mucha injerencia de lo que es cadenas logísticas, ya hemos visto esa necesidad aquí, va mucho por lo que es investigación de operaciones, la investigación que sacamos adelante en movilidad y sobre todo el tema de carga pesada, como les digo, es una industria por sí sola la movilidad y ese transporte de pasajeros entre ciudades, el transporte de los productos del agro a las ciudades también bastante importante y sobre todo unas posibilidades gigantes de ahorrar energía y sobre todo darle más actividad a este sector. El tema de industria, como les mencionaba, la agroindustria, el tema textil, la industria de alimentos, industrias grandes también, la misma producción de energía, la industria petrolera, son usuarios de eficiencia energética también. Hemos tenido ya incidencia en lo que es proyectos de recuperación de calor en plantas termoeléctricas, más allá de que el país es muy rico en recursos hídricos y de hecho se aprovechan a través de hidroeléctricas, siempre técnicamente necesitamos de esa complementariedad con recursos fósiles, es así como funciona y sobre todo es como se mantiene una seguridad energética bastante clara, bastante significativa. Y el tema de producción de energía, como les mencionaba, tiene mucho que ver con el uso de, con la prospección de los recursos, recursos solar, recursos eólicos, geotermia sobre todo de baja entalpía con la intención de usos directos, eso, todo eso es producción de energía y con la intención de que se vaya integrando al resto de ámbitos a los que les voy mencionando. Bueno, luego de esa breve introducción de lo que hacemos en el INER, lo que voy a presentarles es los proyectos que llevamos adelante, muchos de ellos, verán, son en conjunto con empresas, con entidades de la academia, con otros actores de este sistema, de los usuarios de energía que nos reunimos en esta ocasión. El primero es justo caracterización térmica de materiales, mucho tiene que ver con el uso de edificaciones, si nosotros construimos una vivienda con los materiales adecuados, a largo plazo lo que logramos es que no se consuma tanta energía, a veces no lo vemos pero tendemos a usar mucho vídeo, que decimos ilumina bastante bien, es verdad, pero asimismo a veces nos complica, es muy caliente o es muy frío, ese tipo de cosas es lo que analizamos a través de este ámbito de la caracterización de materiales. El proyecto en sí lo implementamos con la participación de la Escuela Politécnica Nacional y la SPOR, este logro de concretamente en este año ya pudimos implementarlo en la Escuela Politécnica Nacional. La idea es validar ensayos, es uno de los logros que se ha logrado de hecho, la idea de validar estos ensayos es que por ejemplo tengamos mediciones específicas y precisas de lo que es concretos, de lo que es arcidas, materiales que usamos en la construcción para poder aplicar ese conocimiento, esos datos que vamos obteniendo en las simulaciones energéticas que hacemos luego en esta misma línea de investigación. El ámbito científico se lo destaca mucho en este caso, dos artículos científicos concretamente ya en revistas Q1, vale explicarlo un poco, las revistas Q1 de acuerdo al ranking que hay en el mundo científico son ya de bastante prestigio, de bastante exigencia también y es un gusto que esta línea de investigación por supuesto ya vaya sacando este tipo de productos. Eso es lo que buscamos, un impacto ya más allá de nuestras fronteras y por supuesto probar la valía de nuestros investigadores. De la misma manera tenemos cooperación técnica con otras entidades, en este caso entidades alemanes como el Frankhofer, con la idea de sacar nuevos proyectos, como les digo el lineamiento de aprovechar recursos, materiales locales, sirviéndonos también del conocimiento que nos pueden de esa transferencia de tecnología que podemos obtener de afuera, es simplemente algo que enriquece nuestro trabajo. Y en este caso de materiales también no ha sido la excepción y podemos ver logros ya de este proyecto en sí. El proyecto totalmente iniciado en el 2014 tenía cerca de un millón y medio de dólares, les menciono nuevamente, está el laboratorio que instalamos en conjunto con la Escuela Politécnica Nacional en Guayaquil, un laboratorio para ensayos técnicos y eficiencia energética en la misma línea, con la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este año simplemente ya teníamos tareas de validación de métodos de ensayo, de auditorías, entonces ya era un presupuesto menor a la inversión que se hizo inicialmente y por supuesto llegamos a tener un 95.1% de ejecución en este proyecto en particular. Otro de las infraestructuras de investigación que tenemos es el laboratorio de luminotecnia que ha ido evolucionando así, inició como el proyecto de alumbrado público. Como les mencionaba antes, es una necesidad del país, ya se ha determinado que es un consumo significativo ya de lo que es concretamente electricidad y por supuesto ya una necesidad del sector eléctrico identificada de hace años, esa idea de poder, digamos, medir los parámetros, saber qué tan eficientes son las luminarias. Hace unos años ya simplemente venían importados todos estos componentes, ahora con mucho gusto, sabemos que hay una industria local y ha sido también un gusto atender a esa industria local a través de esta infraestructura. El énfasis en alumbrado público en nuestro caso tiene un fuerte componente de transferencia de tecnología y un vínculo con la industria bastante fuerte. Eso es lo que destaca la línea tal vez dentro de las otras de línea, que también nos dan buenos resultados. 225 ensayos de flujo luminoso y de matriz de intensidad, suena un poco técnico el término, pero básicamente nos ayuda a ver cuánta energía se dispersa en una luminaria y de esa energía sabiendo cuánto consume podemos saber qué tan eficiente es. Si nosotros logramos que estas cumplan parámetros internacionales, los parámetros locales y con el vínculo que tenemos con proveedores industriales, con nuestras empresas eléctricas, ya podemos ayudar a fomentar esa eficiencia energética en este campo. Artículos científicos, una solicitud de patente, hago una mención aquí también, varias de las líneas de investigación también tienen ese componente de desarrollo tecnológico, ese componente ya de cercanía a la industria y por supuesto como resultado de eso es lo que sacamos solicitudes de patente. Siempre agradezco también a la gente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es un campo nuevo que hemos ido explorando, que hemos ido aprendiendo constantemente y sin el apoyo y el conocimiento que nos han brindado no sería posible esos resultados ya en temas de transferencia tecnológica. Por otra parte, es un laboratorio designado, ya debo un año con la designación, este año esperamos ya renovarla y por supuesto al ser un laboratorio designado tiene competencias nacionales y ya es regulado por el Ministerio de Industrias y Productividad y este año justamente, bueno el año 2017 en realidad, logramos enviar el tarifario, este laboratorio en sí, para poder empezar a generar recursos a través de eso y bueno, es un agrado también para mí mencionar ya la aprobación de este, se dio a inicios de este año y ya es uno de los primeros logros que tenemos para el 2018 y que esperamos mencionarles en otras sesiones iguales a esta. Cadenas logísticas de transporte de carga pesada, el proyecto ya es una respuesta a un levantamiento previo que hicimos en la línea de transporte, veíamos el tema de vehículos, con muchas daristas tenía mucho consumo en lo que era carga pesada y como les digo carga pesada tiene mucho que ver con eso del vínculo entre lo rural y lo urbano, de llevar productos del campo a la ciudad, de la ciudad al campo también, de los puertos a los puntos productivos y sobre todo con esa lógica, la palabra logística en sí implica mucho de modelos matemáticos, implica mucho de investigación de operaciones y ese es el enfoque que ha tenido este proyecto. El proyecto está concluyendo, inicialmente tuvo un presupuesto de 538 mil dólares, este año más o menos se tuvo el 10% de ese proyecto sabiendo que la infraestructura previa ya fue una inversión que se hizo antes y se llegó a un 95.14% de ejecución. Los resultados principales sobre todo el libro de estudio de optimización energética de cadenas logísticas que ya es un producto que esperamos en los próximos días de nuestro aniversario le pondremos a consideración ya de la industrial, de la gente que hace logística en este país, con la idea de que puedan aprovechar ese modelo, ese producto que les permitirá aplicándolo, reducir su ruta, mejorar los tiempos de operación, ahorrar recursos a través de esa mejora también productiva y simplemente darle ya como un aporte a la industria. Todo proyecto de investigación es de ese alineamiento que sea aplicado y que al corto plazo pueda tener ya componentes de transferencia de tecnología. Artículos científicos publicados, en este caso 4, ya en bases de datos muy prestigiosas, Scopus, Easy Web of Knowledge también, también nos da gusto que esta línea en particular ya vaya dando resultados de ese tipo. Participaciones en redes de movilidad, como les digo el tema de redes es muy importante porque es ese vínculo entre lo académico, la investigación y el usuario final de los productos de investigación. Por eso nos interesa mucho mantenernos activos en este tipo de iniciativas. Y bueno, otra, la participación en una campaña que tiene relación con lo que es decodriving, con lo que es manejo eficiente, se denominó PetroPits y en su momento se lo trabajó con el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador. Aprovecho para invitarles a formar parte de la iniciativa, si manejan vehículo constantemente, a veces uno se descuida, uno no verifica si los neumáticos están bien inflados, si tiene componentes de que el vehículo tenga correcto mantenimiento y todo eso influye en la eficiencia. Simplemente teniendo nuestros vehículos bien inflados, por ejemplo, ya podemos ahorrar un 5% de energía que si nos sumamos entre todos los vehículos, de todos ya viene a ser un componente importante de emisiones y de combustibles fósiles. Eficiencia energética en plantas termoeléctricas. Esta línea, nuestra línea de investigación de eficiencia energética en industrias, ya tiene un enfoque más específico en lo que es recuperación de calor. Muchos de ustedes ya conocen la generación termoeléctrica por hacerse con motores de combustión interna, que de hecho son más deficientes que lo que se tenía antes, aún no se llega ni siquiera a un 50% de toda esa energía que entra como combustible. Mucha de esa energía se pierde como calor residual y el proyecto, por supuesto, intentaba recuperar ese calor residual, esos gases de combustión que salen a alta temperatura, reinyectarlos en un nuevo proceso de recuperación de calor y generar más electricidad a través de esto, con una tecnología de ciclo ranking orgánico. Un proyecto que ha sido muy cercano al sector eléctrico, lo desarrollamos con la selección de unidad de negocios termo Pichincha en la central de Quevedo, quien extiende un agradecimiento particular por el apoyo y el interés en la iniciativa. Y este año ya se ha conseguido básicamente 196 horas de operación de la planta piloto de RC. Hemos visto que ya ha entrado en una etapa de transferencia de tecnología y asimismo con Select Thermo Pichincha estamos viendo ya la factibilidad de implementarlo en Galápagos, donde la generación térmica todavía es bastante incidente y este prototipo, esta tecnología tiene bastante potencial. Resultados comparativos de diferentes fluidos, agua y novec, vale mencionar el ciclo ranking orgánico normalmente funciona con vapor de agua. Aquí por tener bajas temperaturas usamos otro tipo de sustancias orgánicas normalmente y bueno, la idea de usar esas sustancias orgánicas es que pueda tener vapor a esas condiciones como para mover una turbina. El prototipo nos sirvió para probar los dos componentes, en este caso los dos fluidos, bastantes buenos resultados en ambos casos y como les digo, esa información ya nos sirve para la etapa de transferencia de tecnología que es la que estamos iniciando. Asimismo, dos artículos científicos mencionando sobre todo lo que es almacenamiento de energía. La planta también tiene esa capacidad, hemos visto una necesidad en el sector, a veces la termoeléctrica está funcionando en el momento, digamos, de comer la intermitencia, por lo que se exige así la red eléctrica, pero ese uso se lo puede, esa energía que no se va a usar en ese momento, se la puede almacenar y por supuesto tenerla guardada, almacenada para cuando se necesite efectivamente generar sin que estemos prendiendo los motores, sino simplemente con el calor que se guardó previamente. El proyecto hidrógeno, a partir de Biomasa, un vínculo muy fuerte con las universidades locales, en esto en particular con la Universidad de Cuenca, con financiamiento de Cenecid, a quien también le hacemos extensivo un agradecimiento por todo el apoyo que nos brinda. Este año, simplemente del presupuesto de 572 mil, teníamos 120 mil, que ya es la etapa final del proyecto, la idea era más una prospección en laboratorio para partir de un material local, como son los desechos de banano, sabiendo que también es una industria bastante importante aquí en el país, nos permita hacer catalizadores que son, digamos, sustancias que nos permiten mejorar el rendimiento de los procesos químicos, que teniendo mayor productividad, simplemente se espera al mediano plazo, hay que llevar la tecnología así de a poco, primero en laboratorio, luego sacarlo en prototipo y finalmente a la industria, para que sea económicamente rentable y por supuesto atractivo para la gente que sobre todo está muy involucrada al recurso residual que da el banano. En este proyecto tenemos dos solicitudes de patente, inicialmente hablamos de hidrógeno, las solicitudes de patente tienen más que ver con ácido láctico, productos intermedios, nunca se deja de lado el tema productivo, la energía simplemente es un insumo más de un proceso productivo, pero al industrial obviamente lo que le interesa es ver todas las opciones que tiene, a lo mejor el ácido láctico que les menciono en algún punto puede ser más interesante que el hidrógeno, tal vez a corto plazo, a mediano plazo, y es importante tener ese proceso también documentado para que la tecnología se pueda aprovechar. El proyecto de balance y perspectiva, como les decía, ya es un proceso que con mucho agrado puedo informarles que ya está implementado en el INER, ya año a año se presta ese aporte al desarrollo de esta herramienta de planificación. Un balance de energía de todo un país es una tarea bastante larga que requiere también de un manejo muy riguroso de las estadísticas energéticas, tanto eléctricas como petroleras, entonces es una recopilación y una verificación continua, y por supuesto siempre mejorando los modelos que usamos en este tipo de tareas. El proyecto inició en el 2015, ahora ya es un proceso implementado, este año ya era simplemente los últimos componentes de infraestructura y sobre todo de validación de modelos, de 47.800 dólares, donde alcanzamos un 95.93%, publicamos artículos científicos también, que es muy relacionado al manejo de estadísticas energéticas, al uso de nuevas metodologías para el tema de cómo se realiza el balance en la perspectiva energética. Hicimos también un logro importante, el pico de Huber para el Ecuador, el término pico de Huber se refiere mucho al agotamiento de recursos no renovables, en este caso para el petróleo, y eso es justamente lo que nos da la idea de que en el futuro cuánto petróleo más o menos nos queda, obviamente con muchas variables, la tecnología mejora, la tecnología también reduce costos, y petróleo que antes no era económicamente viable extraerlo, tal vez ahora con la nueva tecnología si no es, y todo eso se va incorporando al balance energético. El balance energético nacional 2017, año base 2016, también ya está disponible en manos del Ministerio, esperemos que en los próximos días ya se lo pueda publicar finalmente, y la línea base del consumo energético de la cadena de valor del petróleo, es tal vez la industria más grande que tenemos al país, y simplemente levantar esta línea base y levantar esas posibilidades de ahorro energético, es la primera fase como para pensar en nuevos proyectos de eficiencia energética en esa industria en particular. El proyecto de aprovechamiento energético de biomasa residual, les comento, nació como una iniciativa satélite, como me gustaba verla, al proyecto Piñón del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, ese aceite de piñón que ahora se extrae por Manaví, gracias a los agricultores, gracias a toda la logística que se lleva la gente de la zona, y finalmente llega Galápagos para generación eléctrica, generaba a la vez que hacía eso bastantes cantidades de residuos, de torta desde la trofa curcas, en este caso de Piñón. Y bueno, la idea era buscar alternativas energéticas sin dejar de lado las opciones productivas que podemos ver, y finalmente el proyecto obtuvo Pélez como un combustible sólido que tiene bastantes posibilidades de uso aquí en el país, sobre todo por ser local, y por el aporte a soberanía energética que nos puede dar en el sector industrial. Este proyecto inició con fondos públicos en este último año, ya lo ejecutamos con fondos de cooperación, otro logro del instituto es que ya, como van a ver más adelante, ya fue un punto de quiebre para el INE, inició con una dependencia obviamente de fondos públicos, de aporte del Estado, de los recursos de todos, pero ahora ya con las capacidades que se han ido generando ya es capaz de captar recursos y este es un ejemplo de eso, ya se captan recursos de cooperación internacional, de fondos de investigación que, como les digo, ahora son más importantes que nunca para el instituto por el tamaño, por la proporción que ocupa en nuestro presupuesto. La iniciativa en sí es un logro muy destacado, obtuvo el primer lugar en la segunda edición de los premios de Iberdrola a la cooperación energética internacional, es un premio bastante prestigioso que se lo entrega en España por parte de la empresa Iberdrola, y en este caso fue un gusto para nosotros saber que además de los logros que tuvimos localmente también tiene un reconocimiento internacional este proyecto en sí. Inicialmente voy a dar el proyecto sumado tanto a los fondos públicos como a los fondos de cooperación que se han gestionado, está a algo más de un millón de dólares, en el 2017 tuvimos 123 mil dólares ejecutado al 100%, que también nos da bastante gusto por la eficiencia como se manejó. Esto es las cifras digamos ya financieras del INE, tenemos el gasto corriente que es lo que nos entrega continuamente los recursos fiscales, los fondos de inversión que tienen esa captación de fondos internacionales y algunos proyectos también de origen público, y viendo un total institucional al año de alrededor de 2 millones 600 mil, en el cual se ejecutó el 98.75%, en gasto corriente también una ejecución casi completa del 99.07%, y los fondos de inversión el 97.62%, como vemos lo que tratamos de mostrarles a través de estas altas ejecuciones es el uso óptimo de los recursos, aprovechamos cada centavo que nos llega porque simplemente la investigación es así, no siempre es fácil obtener fondos para investigación y tenemos conciencia de eso, mucho más y viene con dinero de todos, es una responsabilidad doble, ejecutarla con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha eficiencia. Los logros ya en producción de conocimiento sobre todo ya en lo que es relación con el sector industrial, este año logramos iniciar 6 trámites ya de protección intelectual, 4 como modelo de utilidad, vale explicarlo, un modelo de utilidad implica una mejora tecnológica, ya técnicamente es una protección de 10 años sobre esa mejora tecnológica lo que se reclama a través de la solicitud de patente, patente modelo de utilidad y la solicitud de patente en sí que ya son procesos industriales que fueron los que desarrollamos en nuestros laboratorios y probamos en nuestros prototipos. La idea de esto es justamente llegar a otro público, esto tiene mucha relación con la industria y sobre todo tener una patente implica que a corto plazo ya podamos buscar un mecanismo óptimo de transferencia de tecnología y que este tipo de inventos nuevos, de este tipo de innovaciones ya pueda aplicarse en la industria local. Ese es nuestro objetivo al mediano plazo, por la parte del INER llega a desarrollar la tecnología y esperamos poder replicarla con ese conocimiento que hemos generado. Referente a publicaciones científicas, en este año, perdón, en el 2017, logramos 29 artículos publicados en varias líneas de investigación, como les digo, ha ido ganando incidencia también, veremos más adelante, no solo es tener artículos científicos, sino que los citen, que los reconozcan internacionalmente, es importante llevar también ese tipo de estadísticas a la par que hacemos nuestro trabajo y sobre todo vemos que tiene mucha relación el tema de edificaciones con objetivos nacionales. Si impulsamos proyectos fuertes en lo que es vivienda social como Casa para Todos, eso da muchas opciones de investigar alrededor y sobre todo de generar conocimiento a la vez que se atiende una necesidad local. Nos da gusto que se pueda visualizar de esa manera, que el trabajo que hacemos también sea útil para el usuario final, que es la intención de todo proyecto de investigación. Ya en lo que es difusión del conocimiento hacemos un programa de radio en la UTE es una radio en línea cuando lo quieran escuchar lo retomaremos próximamente acabamos cada año una temporada se llama Hablemos de Energía como toda la iniciativa también lo pueden seguir en redes todo lo que hacemos y se escucha los martes y los jueves de 11 a 12 en la radio de la UTE como una universidad con la que tenemos bastante relación y sobre todo que mucha gente ha logrado vincular a las actividades que hacemos con el NER participación en congresos científicos como parte de ese relacionamiento que tienen que tener nuestros investigadores como parte de un mecanismo muy válido también de transferencia de conocimientos vemos que hemos tenido 15 ponencias en 6 congresos durante el 2017 asimismo las líneas vinculadas a deficiencia energética por el énfasis que han tenido han sido tal vez las más significativas y los congresos nacionales que también nos ayuda a desarrollar ese ecosistema de investigación en el país bastante importante y es por eso que es siempre un gusto atender este tipo de iniciativas también muchos de estos congresos también nos ayudan a publicaciones por eso es la seriedad del caso con la que nos tomamos y por supuesto es un lineamiento que seguiremos teniendo para los próximos años del relacionamiento interinstitucional ya digamos como forma de presentar el uso de los productos que generamos el primero teníamos el plan lanzado también en 2017 por el ministerio de electricidad y energía renovable que es por primera vez ya un instrumento de planificación una hoja de ruta también donde ya se identifica los puntos óptimos donde debemos trabajar para lograr ese ahorro energético a través de la eficiencia fue en concreto el aporte al tema de ahorro energético en edificaciones el que pudimos aportar aquí y es un gusto que ya esté disponible y sobre todo que ya empiecen acciones en este aspecto asimismo la norma ecuatoriana de la construcción ahora ya cuenta con capítulo de eficiencia energética y energía renovable todavía voluntarios pero esperemos que al mediano plazo ya las autoridades competentes del sector ya consideren la obligatoriedad del mismo y sobre todo en lo que es climatización que hacemos mucho énfasis en lo que es climatización pasiva es decir que no consume energía que a través de los materiales a través de mejoras de la infraestructura de las viviendas de los edificios ya se pueda digamos mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de las mismas y por supuesto participación en comités técnicos del INE desarrollo de normativa va caminando tal vez como a medida que se desencadena los ámbitos que se desarrollan en el plan uno de esos es precisamente ver eficiencia de equipos electrónicos eficiencia de equipos de transformación energética también entonces es importante y es un gusto para nosotros participar en este tipo de comités porque de esta manera es una transferencia de tecnología bastante rápida que se puede lograr como transferencia del conocimiento otro de los objetivos institucionales del INE otro de los puntuales en los que trabajamos hacemos talleres hacemos capacitaciones en línea a través de nuestro sistema webinar aprovecho para invitarles que estamos por lanzar el nuevo módulo relacionado a eficiencia energética en el transporte abordando nuevas temáticas la idea es del webinar cada vez que sea más práctico cada vez que el conocimiento tenga una aplicación ya por parte de la gente que efectivamente trabaja en eso además de la academia que siempre está por supuesto invitada a este tipo de capacitaciones y talleres de transferencia de conocimiento muchos vinculados a universidades a colegios a institutos tecnológicos la idea es que vayan conociendo la tecnología la idea es justamente que vayan a través de ese conocimiento viendo las mejores maneras de aplicarlos en la vida diaria quién mejor para saber cómo puede aplicar una fuente de energía en la vida diaria o una medida de eficiencia que la misma persona que los usa creemos mucho en este mecanismo de transferencia y por supuesto le hemos dado mucho énfasis en este año más de 10 mil personas en actividades de transferencia de conocimiento un total de 13 mil un esfuerzo bastante grande del equipo de Liner pero asimismo con resultados que nos agrada ver en un año con todo lo que se trabaja como les decía el relanzamiento de Webiner está por lanzarse iniciamos con la línea de transporte en el mes de marzo en el 2017 vimos alrededor de 2.500 personas estamos relanzando el programa con nuevos conocimientos nuevas iniciativas nuevos enfoques también y nos interesa mucho que sea esa participación activa de la gente de todas nuestras redes de todos los contactos que tenemos para poder así mismo irlos mejorando en beneficio de todos tiene más o menos una duración hasta septiembre esto 8 sesiones cada una de las temáticas que vamos a abordar y en este año con vínculos con otras entidades estatales esperamos ya emitir certificados y emitir algo que tenga más valía ya como formación profesional más allá del conocimiento estamos conscientes que ese tema de certificación también tiene bastante importancia otra de las actividades que desarrollamos en el 2017 fue el Congreso Internacional de Sostenibilidad Energética aprovecho también para volver a agradecerle a la IEEE Ecuador que al desarrollarse el Congreso en el ámbito del PES Latinoamérica del año pasado nos permitió sumar esfuerzos y sobre todo ganar impacto a través de esto los resultados del Congreso hubo 1.050 asistentes bastante bueno para un Congreso digamos regional 61 ponencias 25 expositores de extranjeros y algo que recalcamos mucho 26 auspiciantes muchos de ellos del sector eléctrico muchos de ellos del sector privado también que es una iniciativa que inicia a veces sin fondos del tema del Congreso es un esfuerzo bastante grande de nuestros equipos y por supuesto no podría ser posible sin ese apoyo constante de la gente que trabaja con nosotros tanto los industriales como las entidades del sector eléctrico por supuesto la participación de la gente de la academia muy activa en lo que ha sido los congresos del INER este congreso no fue la excepción y por supuesto nos agrada mucho que los vínculos se hayan ido fortaleciendo con este tipo de instituciones reconocimientos institucionales está el premio Iberdrola tal vez el más sonado de este año fue una iniciativa que se seleccionó entre otras 25 iniciativas de diferentes países de distintas regiones del mundo y es un gusto que hayamos obtenido la distinción haciendo un poco más de énfasis en lo que es producción de conocimiento con un indicador que es muy manejado en este aspecto como son los artículos científicos queríamos mostrarles este crecimiento sostenido que hemos tenido de publicaciones el año pasado logramos 29 artículos científicos publicados y 68 publicaciones como tal considerando otras formas de difundir el conocimiento tenemos artículos de difusión tenemos las participaciones en congresos tenemos libros que ya queremos poner textos que queremos poner ya a disposición del sector productivo sobre todo y entre otro como nos gusta mostrarlo hemos tenido un crecimiento que va va sostenido esperamos que que se mantenga sobre todo considerando que ha sido también un aprendizaje eso de publicar de analizar digamos la mejor manera de hacerlo de tener una buena estrategia de publicación es importante también y sobre todo también influye mucho los vínculos que podamos tener con otras instituciones tanto locales como nacionales otro de los logros que quisimos ponernos aquí en la visión del sector eléctrico de que el usuario es lo más importante de la visión que tiene nuestra ministra de electricidad y energía renovable el Ciparo de Ocaña queríamos mostrar también esos logros que ha tenido el INER a través ya de digamos relaciones con las personas muchas de las fotos que ponemos aquí son de gente que trabaja actualmente con nosotros que un día llegaron como estudiantes tal vez que ahora son profesionales de mucha valía con muchos buenos resultados para 11 personas desde el periodo 2014-2017 el INER fue su primer trabajo y es un gusto para mí decirles que siguen ahí con nosotros y que los consideramos mucho también por el aporte que han hecho y el relacionamiento que hemos tenido con la comunidad sobre todo con las universidades tanto nacionales como internacionales a través de practicantes en este 2017 hemos recibido a 14 personas que como vamos a ver resulta ser bastante significativo con la comparación de todas las personas que trabajan en el INER más o menos tener un 10-15% de practicantes de gente de universidades es bastante valioso los estudiantes son siempre bienvenidos en el INER y sobre todo ese interés que tienen por los temas que manejamos de energías renovables de eficiencia energética me gusta decirlo es un buen lugar como para desarrollar esas curiosidades e incluso hacer un plan de carrera a través de las mismas por ahora es todo lo que les puedo contar espero que puedan haber notado a través de ese esfuerzo que ha hecho todo el equipo del INER para lograr esos resultados que hoy tenemos y que por supuesto nos proyectan a futuro con mucha más responsabilidad y con muchas más intenciones de participar para el país agradecemos el Magister Ricardo Narváez por su exposición en nombre de quienes conformamos del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER queremos agradecer su presencia en este evento muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!